En esta oportunidad voy a hablar sobre la importancia de la inmunización. Se entiende que la palabra inmunidad significa esencializar servicios, pero ha sido un concepto que ha ido sufriendo cambios y donde el químico y biólogo Luis Pasteur en el año 1879 le ha asociado a la palabra inmunidad el significado de estar internamente protegido e internamente reforzado. Existen dos tipos de inmunidad, está la inmunidad activa y la inmunidad pasiva. La inmunidad activa es cuando una persona presenta anticuerpos para poder hacer frente a una enfermedad. Esta puede ser natural o innata que por ejemplo a través del reflejo de la toho o la presencia de moco podemos evitar la entrada de microorganismos a nuestro cuerpo. Y también la inmunidad pasiva que es precisamente a través de la incorporación de anticuerpos mediante las vacunas. Y también dentro de la inmunidad pasiva está la natural que es cuando la madre mediante la lactancia materna le ofrece anticuerpos al lactante. Y también la artificial que es propiamente dicha anteriormente a través de las vacunas en donde alguna persona que presenta alguna enfermedad autoinmune se quiere de un tipo de medicación. Por ejemplo las gamas globulinas. Me quiero detener en este momento para hablar sobre las vacunas. Actualmente la Argentina tiene un calendario nacional de vacunación donde el acceso a las vacunas, tanto los centros de salud y los hospitales públicos tiene de manera gratuita. Por eso es importante sobre todo en esta época del año que si sos mayor a 65 años estás atravesando un embarazo o estás en la etapa del puerperio o sos menor a 2 años o tienes un hijo menor a 2 años puedas llegarte al centro de salud para que ellos te digan cuáles son las vacunas recomendadas según tu edad y según tus factores de llevo.